Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador. Good morning chicos, good morning, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de Persona Social, todos los niños de primer grado de Colegio Santo Domingo El Predicador, primer grado de primaria. Muy bien chicos, todos conmigo con su libro de Persona Social, vamos a tocar un tema muy bonito el día de hoy. A ver, primeramente les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es el lugar donde vives? A ver, ¿cómo es el lugar donde vives? Ah, ¿ha sido transformado el lugar donde vives? Ah, a ver, otra pregunta. ¿De qué manera es el lugar donde vives? ¿Y qué lugares te gustaría conocer, chicos? ¿Y por qué? ¿Qué lugares te gustaría conocer y por qué? Ah, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy? ¿Vamos a tocar las personas cambiamos el paisaje? Sí chicos, la respuesta es sí, las personas cambiamos el paisaje. Según las necesidades humanas que tenemos aquí en la naturaleza, las personas empleamos muchas estrategias y muchos recursos naturales para poder cambiar la naturaleza. O sea, tenemos paisajes naturales que son nuestros paisajes de la sierra, las montañas, paisajes de la costa, las llanuras, lindos paisajes que se nos presentan, los paisajes naturales. Y sin embargo, pues, el ser humano lo transformamos. El hombre lo transforma. ¿Cómo? ¿Cómo lo transforma? Están poniendo una casita, construyendo una casita, al lado de las playas, construyendo casas, edificios. ¿Han visto algunas veces ahí, a ver, por aquí, por barranca, por chorrillos, hay casas al lado del mar, ¿cierto? Entonces, el hombre va transformando el paisaje natural y lo convierte a un paisaje cultural. Observa, es un paisaje natural donde no hay casas, no hay nada, y el hombre lo transforma colocándole, construyéndole, haciéndole casitas, haciéndoles puentes, haciéndoles carreteras y todo lo demás. Vamos al paisaje cultural, donde vamos a observar muchas variedades de transformaciones que el hombre ha transformado. Por ejemplo, aquí tenemos un buen paisaje de que ha construido una ciudad, un pueblo, que también ya hemos transformado con los carros, con las pistas y todo lo demás. Aquí tenemos, por ejemplo, los edificios, ¿ves? Los edificios que ha construido el hombre. Las pistas también, lo que está construyendo el hombre. Tenemos aquí las playas, el paisaje de las playas, que ya se ve bonito, buen panorama con los barcos. Barcos de primer, segundo piso, tercer piso, ¿ves? Vemos que ya la playa también ya no está sola, ya está transformado por el hombre con variedades de barcos de distinto modelo, ¿sí? Muy bien. Y también al lado de la playa, pues ya no es solamente arena, solo ya lo adornan bien bonito. Es un paisaje cultural donde ya las personas vamos y nos asombramos, ¿no? Qué lindas playas, qué adornos, ya al lado de las playas son murallas dibujadas y todo lo demás. ¿Y quién lo transforma? El hombre. Muy bien, chicos, aquí también tenemos, mira, ¿ves? El hombre mismo lo va transformando, construyendo castillos elegantes, ¿no? De diferentes ciudades, puentes elegantes, puentes colgantes. También aquí, por ejemplo, tenemos casas aquí en los campos, transforman las casas ya de varios pisos, primero, segundo, repiso. Las ciudades en los campos, los pueblos en los campos, en las alturas, en las provincias también ya no son iguales que antes. Lo han tumbado esas casas y lo han transformado, ya han llevado ladrío. Antes hacían sus casas con adobe, ahora ya no. Ya llevan ladrío de aquí de las costas y empiezan a hacer sus casas de ladrío, ¿ves? Ya vamos transformando poco a poco, lo vamos adornando, lo van adornando las plazas elegantes, todo, las casas. Ya son casas, antes era casa de primer piso de adobe, ahora ya son tercero, cuarto piso, ¿ves? Va transformándose las ciudades y todo lo demás. Aquí tenemos, ¿ves? En el paisaje que es en parte sierra, ya lo han colocado casitas bien elegantes, bien bonitos. Ya va adornando las casas ya al paisaje natural, ¿ves? Va transformándose. Y así sucesivamente, chicos, vamos a ver, pues, este, como ya les decía, también a las orillas del mar, a las orillas de muchos sitios allá. Por ejemplo, en Ancas, en los nevados Huascarán, abajo, es cerquita el nevado Huascarán, casi cerca, no es tan lejos. También hay ruinas, hay muchas cosas que fueron transformadas. Por ejemplo, ahí están los, ¿cómo se llama? Lo que es este, los huancos que se dice, los baños termales de los huancos que están cerca. Ya fue transformado esos baños termales que ya van a sirvar, o sea, para la venta, para la economía de las personas, ¿no? Ya van haciendo los negocios ya. Bueno, y así en muchos sitios vamos a ver que de verdad las personas cambiamos el paisaje y lo transformamos en algo bonito, que sea cultural. Muy bien, chicos, y conmigo, pues, vamos a ir a tu libro para que refuerces. Vamos a ir a tu libro. A ver, a ver. Vamos a tu libro, en la página, en la página 72 del libro de Arian y el libro de actividades de la página 52. Ahí tienes para reforzar el aprendizaje del día de hoy, ¿ok? Muy bien. Conmigo. Hasta pronto, chicos. Y ya vuelvo. The leaders of today, tomorrow and forever.